Hola Aromalovers, ¿cómo están? Bueno, ya hemos ido descubriendo en los videos como la aromaterapia con la fitoterapia van juntándose para ir descubriendo todos estos productos naturales que podemos ir haciendo pero antes de comenzar con lo que nosotros hoy día vamos a elaborar yo quiero invitarlos para que participen o vengan al instituto de aromaterapia donde van a estudiar cursos de aromaterapia, perfumería, jabones, cosmética y por supuesto todas las combinaciones que se pueden ir haciendo ya saben, pueden hacerlo a nivel presencial como que también tenemos el aula virtual para aquellos que no pueden venir presencialmente porque están trabajando o porque no pueden dejar a los niños en casa o porque viven fuera de Lima ya sea en el interior o en el exterior del país ok, ahí todos los cursos son muy amables para que ustedes puedan entender poquito a poquito los que se pueden ir aprendiendo bueno, como les comentaba hoy día queremos seguir con este tema de la cosmética natural ok, y cómo lo podemos ir aplicando para el día a día hoy día quiero hacer con ustedes una mascarilla que realmente en francés me encanta esta palabra francesa se dice coup de clave pero que en español significa mascarilla brillante de hecho hay diferentes tipos de mascarillas que podemos ir nosotros preparando hoy día voy a hacer uno que es para todas las pieles ok, porque todos son insumos que también igual podemos utilizar en casa así de que vamos a comenzar a aprovechar todas las plantas que podamos ir teniendo para poderla aplicar de tal manera que ellos puedan absorber nuestra piel los principios activos, los minerales, las vitaminas así que estas mascarillas las podemos ir usando ¿en qué momento? antes de acostarnos pero después les voy a explicar cómo lo vamos a ir usando prepárense aquí vamos a utilizar una yema de huevo ok, así de que voy a separarlo bueno, ya todos ustedes me imagino que saben cómo separar una yema de huevo lo partimos un poquito acá y de ahí en un envase vamos abriendo y vamos a ir separando la yema de la clara ok y aquí ya tenemos la yema ok, la ven ahí está la yema del huevo y la vamos a colocar ustedes se preguntarán ¿qué tiene que haber una yema de huevo para una mascarilla? mucho porque ayuda a un primero que humecta la piel y además también la suaviza cuando usted en mi casa todas estas cáscaras de huevo nosotros, bueno, la enjuagamos un poquito la lavamos y de ahí la chancamos y la ponemos en las plantitas ok truquito ok eso vamos a colocarlo acá y luego vamos a echar miel de abeja ok y aquí tenemos la miel de abeja acá hay una cucharita de miel de abeja y la miel de abeja realmente sirve para todo va a esfoliar la piel va a hidratar es un antioxidante o sea un anti-age también ok y regenera la piel ojo que estamos haciendo una mascarilla para todo tipo de piel ok ahí está y de ahí vamos a colocar aceite de siempre miren como como siempre se queda en los envases ¿no? esa es la merma y aceite en este caso estoy utilizando aceite de oliva ok bueno el aceite de oliva me encanta tiene harta vitamina E vitamina K también es un anti-age da elasticidad a la piel la piel te la va a hacer como si estuviera brillante ok y sobre todo que va a lucir suave ok aquí ya tenemos la yema el aceite y la miel de abeja ok voy a hacer un paréntesis acá porque ustedes pueden utilizar realmente cualquier aceite vegetal yo he utilizado ahorita aceite de oliva la semana pasada para hacer un aceite facial que me quedó espectacular es de zanahoria con rosas no sé si ven mi piel como más brillante eso es por el aceite facial ok lo pueden ver en el video que ha salido hace una semana me parece ok y pero también hubieran podido utilizar bueno el de papitas de uva fue que utilicé la vez pasada este es aceite de oliva ok o también pudieron haber utilizado aceite de calentro ok todos estos son aceites que pueden definitivamente encontrar en la aromatienda esencias y aromas ok y ahora vienen los aceites esenciales vamos a utilizar de sándalo dos gotitas todos estos aceites esenciales son muy buenos para temas para temas faciales ok anti-age así de que rosas igual vamos a echarle una gotita ok y de ylang ylang también una gotita recuerden siempre que cada pipeta o cada aceite esencial debe tener una pipeta aparte ok que rico huele la ylang ylang ven cada pipeta ok tiene su propio nombre para porque eso de que no yo tengo el mejor olfato después no no saben que todo se mezcla ok bueno entonces ahora sí vamos a a mover bien mira que hasta la yema que un poco que sea que se junte todo esta es una batidora linda que podemos usar ahora si no tenemos estas batidoras pues también podemos utilizar un tenedor ahora estas mascarillas que vamos usando tienen que ser hechas o sea inmediatamente tenemos que usarla ok no las pueden estar guardando porque como todos tienen productos naturales a ver ya está bien batidita ahí y ahora me la voy a poner ya regresamos recuerden que uno de los temas que hay que hacer es medir el pH ok para no tener ningún problema con después con la piel vamos a ahí nomás la vamos a medir y ahí se va a comparar y vamos a encontrar que tenemos más o menos entre 6,5 6 a 6,5 lo cual es perfecto bueno como les estaba comentando lo primero es de que esta mascarilla no se puede guardar así que de frente he venido a ponérmela ya medimos el pH el pH que nosotros debemos usar para lo que es cutis es más o menos entre 6 a 6,5 ok entonces ha salido 6,5 perfecto no hay ningún problema entonces ahora lo que estoy haciendo es maquillarme ok con aceite de calénula está acá y aquí están las florcitas las ven esta es una calénula que yo me traigo de los andes y ahora sí yo siempre me coloco mi agua floral de rosas me hidrata y ahora sí voy a proceder para colocar la mascarilla entonces la vamos a colocar nunca alrededor de los ojos siempre alrededor de los ojos o sea no de los ojos porque hagan cantidades pequeñas porque solamente a menos que queramos compartirlo con toda la familia pueden utilizarlo ok en los sábados si no vamos a salir o también antes de irnos a dormir 20 a 30 minutos y regresamos mis cosas ya regresé así de que lo que voy a hacer ahora es sacármelo aquí voy a retirármelo con agua la piel me ha quedado bien suave no sé si ustedes siempre la ven ahí pero me ha quedado súper suave y está bien clarita se nota limpia la cara me ha quedado bien clarita la cara no hay que raspar tampoco la piel no o sea recuerden que siempre con golpecitos cuidándose y ahora sí me vuelvo a echar mi agua de rosas que por supuesto también la pueden encontrar en la aromatienda esencia y tenemos de rosa de lavanda de romero de galito cúrcuma también de clavo vasca y ahora sí me voy a colocar ok un poquitito de igual de aceite de calentura porque es lo que tengo sino me hubiera puesto una cremita de noche o una cremita de día ok antes antes de una fiesta también puede ser así toda su piel está relajada ok nos vemos chao chau 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 chau